Muy bien, quiero que le damos un pasaje a la Escritura, vamos a ir al Antiguo Testamento. Hace mucho tiempo, no sé, quizás cuatro años, yo traje esta Escritura para un estudio y quiero volver a esta Escritura. Es una historia muy conocida, una historia muy conocida porque se habla de un burro que habló, un asno. Entonces cuando hablamos del asno que habló, ya todos nos acordamos. ¿Verdad? Y hemos utilizado inclusive esta figura o para burlarnos de algo o para sentar una esperanza de algunos tal vez como yo, donde decimos, bueno, si Dios utilizó un burro para hablar, entonces yo tengo esperanzas que hable a través de mí. ¿Verdad? Es como un buen aliciente, vamos a decir, un tormento de tonto, pero, o consuelo de tonto. ¿Verdad? Porque si usó un burro, que todos sabemos que el burro no tiene muy buena reputación, ¿no? Excepto que el burro es bueno para el trabajo, pero hasta donde quiera, porque donde se le mete la cabeza que no quiere, no quiere. Entonces nosotros siempre hemos hecho como, como cierta configuración con la gente terca, que son burros, mira. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Cuando vemos gente que es dura para obedecer y dura para entender y dura, es que son burros, mira. Pero de ahí sacaron algunos pastores y algunos líderes, dicen, bueno, sí, hermano, sería un burro, pero si Dios habló otra vez de un burro, yo creo que todavía puede hablar conmigo. Entonces, está bien, como usted lo quiera llevar en su forma chistosa o verdadera, pero hay una historia, la historia está en cuatro capítulos del libro de Números, no voy a ir exactamente a todos ellos porque es demasiado tiempo, pero es la historia de Balak, el rey Balak, y Balán, el pueblo de Israel, y Dios. ¿Sí? Sabemos que en este punto, Israel ha sido libre de Egipto, fueron liberados de Egipto, fueron no solamente liberados, sino que salvados de la muerte de los egipcios que venían detrás de ellos. Esto lo hemos visto en películas, en mensajes, en todo lo demás. Esta historia la sabemos, la tenemos como relacionada con nosotros. Ya vienen de allí y entonces resulta que Dios le dice al pueblo, por mandato de Moisés y después de Josué y Calé, que hay que ir conquistando ciudades. Curiosamente, por ahí, para no ser muy exagerado ni muy, andan como aproximadamente 11 ciudades, 8, 9, 10, 11 ciudades, quizás tal vez se me escapa alguna, o exagero alguna, pero más o menos, donde ellos tienen que, por donde van pasando, tienen que ir conquistando. Escucha esta palabra, por donde ellos después de que fueron liberados, de una esclavitud, donde no tenían, no eran herederos de nada. Ellos trabajaban en herencia de otros que no amaban a Dios. Hello, esto es una enseñanza por sí sola. Ellos daban sus vidas, y las cambiaban por tener una casa y comida, pero en la herencia de otros. Ahora es el pueblo de Dios. Escucha esto. El pueblo de Dios está trabajando en herencias paganas de otros, que no aman a Dios, obedecen a Dios, ni temen a Dios. Esas muchas veces, la posición de mucha gente. Es el pueblo de Dios, ¿sí? Salvado, perdonado, reconciliado, justificado, pero en sus vidas, trabajando en herencias que Dios no tiene nada que ver en el asunto. Entonces, se liberan de Egipto, pero por donde van caminando, parece ser que para mantener su libertad, la orden es, tienes que ir conquistando el suelo que pisas. Eso es una enseñanza profunda. Porque cuando obteníamos nuestra vana manera de vivir, que en Efesios capítulo 2 nos empieza a decir, y el 4 hace una expresión completa donde dice, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, pero yo di vida, y luego vamos a Colosenses, y dice que todo lo creado por Dios es para él, por él y para él, y luego seguimos hablando, y dice Pedro, el apóstol Pedro escribe en su carta, y dice que todas las cosas tocantes a la vida y a la piedad, se nos han sido dadas conforme la voluntad de Cristo, y nos ataca en nuestra mente diciendo, mire, ustedes salieron de una posición, pero esa posición cuando salieron de allí, que Dios fue el medio por el cual recibiste esa victoria de aquello que me ataba, cada paso que vaya dando, cada ciudad que vayas pisando, cada terreno que tu pie pone, necesitas conquistarlo, lo que está hablando en aquel entonces literalmente era de un punto geográfico sobre el planeta, pero cuando lo ponemos en cuestiones espirituales, y lo ponemos en el orden del propósito de Cristo en mí, lo que está diciendo, ¿de qué Egipto saliste? ¿De drogas? ¿De qué Egipto saliste? ¿De mentalidades que no accesan la voluntad y propósito de Dios? ¿De qué Egipto saliste? ¿De vicios? ¿De fiestas? ¿De parrandas? ¿De etcétera? Lo que usted me quiera poner. ¿Saliste de un Egipto? Egipto representa todo aquello que nos ata y nos gobierna, cualquier cosa. Porque recuerden que el único que tiene que gobernar en nosotros es el propósito experimentando la apertura mental a través del convencimiento del Espíritu de Dios en nosotros. O sea, el Espíritu es el que nos revela a Cristo. El Espíritu es el que nos revela que el gobierno tiene que venir de Cristo a mí, no de las cosas que yo pienso que tengo que hacer. Pero cuando salen de ese Egipto, cualquiera crea cierto problema. Relaciones tóxicas, relaciones problemáticas, familias, problemáticas, drogas, etcétera, 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 etcétera. Lo que usted me quiera poner, Egipto representa eso. Salimos de ahí, cruzamos ese río. Y Dios le dice al pueblo, cada lugar que pises, tienes que ser conquistado. Cuando dice, tienes que ser conquistado, es que tienes que apropiarte de ello y declararlo territorio de Jehová. ¡Wow! ¡Leluya! Dile a tu hermano que está lado, prepárate el ruto y después no vuelva. O sea, para que se eduque y se le quite. Y aquí sí se nos educa y sí se le quita. Hay que hacerlo. Cuando sales de esa situación de tu vida, cualquiera que sea, los jóvenes de hoy no tienen las mismas situaciones que nosotros los jóvenes de hace 40 años atrás, creenlo que no. Tienen la misma oportunidad de tomar decisiones desde que el mundo existe. Todo el mundo tiene oportunidad de tomar una u otra decisión, o no. Pero con diferentes circunstancias que le atacan sus mentes. Muy bien. Cuando Dios te da ese nacer de nuevo, esa identidad en Cristo, esa persona llena del Espíritu de Dios, ¿está hablando ustedes? No, pero se dijeron, pero está bien. Así te estoy llamando, porque así te ve Dios a través de Cristo. No te ve todo pecador, todo tóxico, porque a mí me hace gracia cuando voy detrás de un carro y le dicen, la tóxica está aquí. ¡Uy, hombre! Hay una canción, ¿sí ya ha visto la tóxica? No ha oído la canción de la tóxica. Hombre, está muy espiritual y ustedes dirán, yo sé que sí la han oído. ¡Tóxica! No, no la oído. Es horrible, hermano. Pero estuvo en el hip-parade. Y yo, ¿cómo a la gente le gusta la porquería? ¿Sí? Y entonces hay otros tíos que dicen, soy tóxica, ¿y qué? ¡Aleluya! Yo nada más vuelvo a ver al mar y va calladito así, mire, manejando. Y digo, ¡ay, pobrecito! Bueno, no hay ciencia de la predicción. Cuando dice que cada terreno, cada lugar, tiene que ser conquistado, lo que nos está queriendo decir eso, esa historia es, cuando tú logras salir de una esclavitud de algo que está en tu mente, en tu diario vivir, de ahí para adelante, lo que tú tienes que entender es que lo único que apuntamos, el único vector enorme que tenemos, es seguir conquistando cada área de nuestra vida, hasta la plena certidumbre de que Cristo ha sido formado enteramente en nosotros, hasta lo más completo que se pueda. O sea, ya te libraste de una cosa, pero tu vida tiene otra. A eso se llama ciudades. O sea, cada ciudad, a cada área de tu vida, tú tienes que conquistarla en el nombre de Cristo y declarar lo terreno de Cristo. ¿Me estás entendiendo? Saliste de un problema de adicción, esa fue de donde saliste que te tenía y que no te dejaba moverte. Pero ahora que estás en tierra nueva, entonces ahora yo tengo que conquistar todos aquellos hábitos, esas ciudades que no llevan todavía la naturaleza del hijo, toda esa mala actitud, toda esa mala situación, toda esa forma de expresarme, toda esa forma de hacer las cosas, voy conquistando en el nombre de Cristo. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, Balán y Balak en la historia, en Números. y dice que Dios le dice al profeta Balán, mi pueblo está a las orillas de Moab. Moab era un pueblo, tenía un rey, se llamaba Balak y este rey de Balak era el promotor de una mentalidad que definitivamente necesitamos definir esta mañana. mire, Moabita, una persona Moabita que vivía en Moab, que era del pueblo de Moab, con un rey que se llama Balak, representa una mentalidad que no acepta el cambio. ¡Wow! Vean conmigo ¡Wow! Ya está. Digo yo algo más para que por lo menos me engañe que me está poniendo atención. O sea, Moabita era un pueblo, sí era un pueblo, pero no es allí donde la Escritura quiere centrarnos. Porque usted dice no hermano, yo no soy Moabita. Bueno, no hay ningún Moabita aquí. Pero el problema es que Moabita no es, yo soy costaricense, ah no, yo soy panameño, ah no, yo soy colombiano, no, yo soy mexicano, yo soy hondureño, yo soy salvadoreño. Fantástico. Entonces alguien dice Moabita representa una mentalidad que no acepta el cambio, Moabita representa una posición equivocada con respecto al propósito de Dios. Me explico, estoy sacando territorialmente, estoy sacando una condición nacionalista y lo estoy poniendo en un aspecto de mentalidad. entonces hay costaricenses que son Moabitas. ¿Me está entendiendo? ¿Se aguanta otra? ¿Se aguanta otra? Hay mexicanos que son Moabitas y comen chile y tortilla pero son Moabitas. Porque Moabita es, representa una mentalidad que no acepta el cambio, una mentalidad que cuando Dios dice así no se hace, no, no puede ser. O sea, Moabita representa una posición mía donde aunque el propósito de Dios se esté presentando ante mí, yo no lo veo, lo rechazo y no lo quiero cumplir. Me explico lo que estoy queriendo decir con Moabita. Moabita no es que nació en Moab. Moabita es un tipo de forma de pensar y de ver las cosas. Entonces, hay colombianos, salvadoreños, panameños, argentinos, Moabitas. hay congregaciones que son Moabitas porque cuando Dios dice, oiga, ¿qué le parece si esa liturgia del cultico no lo cambiamos? Y entonces los líderes dicen, ¿cómo? Llevamos 150 años predicando así, ¿me vas a decir a alguno predicar? Cuando Dios dice, sí, vea que es curioso, le hago una pregunta, el pueblo de Israel, había una columna de fuego por la noche y una nube por la mañana, ¿sí? ¿sí o no? ¿ya se tiene minuto? Ok. Le hago una pregunta, quisiera que los demás contesten. cuando la nube se paraba en una sección del desierto, ¿qué hacía el pueblo? Separaban y comenzaban a armar las tiendas de campaña para vivir ahí, ¿sí o no? cuando la nube se movía, ¿qué hacía el pueblo? Levantaba un campamento, entonces, la pregunta es, ¿la nube seguía al pueblo o el pueblo seguía a la nube? ¿qué representaba la nube? Entonces, la iglesia, ¿la nube va a seguir a la iglesia o la iglesia tiene que seguir la nube? Entonces, cuando Dios dice, así ya no se hacen las cosas, ¿por qué decimos, oiga, pero entonces, ¿por qué si así lo hacíamos? Si Dios nos dijo, sí, Dios dijo, aquí te paras por un tiempo y de pronto Dios dice, levantamos el campamento y nos vamos y la iglesia nos dijo, oh, pero mira, qué barbaridad, pues ya estábamos bien aquí. Al buen entender pocas palabras, mira. Es que hay algunos que me están entendiendo para dónde voy, ¿a que sí? Dios no está comenzando con la Biblia, no es una idea mía, y te voy a decir algo, y si hubieron algunas tribunitas ahí, habían 12 tribunitas algunas, si besitas ahí, pero si acabamos de armar esto y me costó una semana, hombre, sí, pero la nube se movió y otra vez desarmar esto, sigue desarmado y ahí las renieguen y renieguen, ¿saben qué pasó con esa gente? Ninguna entró en la tierra prometida por esa renegadera, o no, ya está, vamos bien entonces, y resulta que llega, es que no han encontrado toda la historia, no me dejan, entonces llega el asunto, yo soy como un narrador donde esos delirios está ahí, que Dios le dice a Balán, no a Balak, a Balán, era profeta de eso, quiero que ahora que ellos se acercan a Moab, tú vayas y bendigas a mi pueblo, en números se lo puedo llevar pero no lo voy a llevar, donde dice que Balak se da cuenta que el pueblo de Israel viene y como ya saben que han matado un montón de gente y todo, él se llena de miedo y se comunica con Balak, perdón, con Balán, Balak se comunica con Balán y le dice ven para acá, échate para acá pequeño, y le dice yo quiero como yo sé que Jehová está contigo, ojo papá y eres profeta de Dios, ojo, sé que lo que tú bendices es bendecido y sé que lo que tú maldices será maldito, hagas, cualquiera diría ven hermano, gracias, ya no te lo he arreglado San Miguel de Carte, que vale un barro, quiero ser tu amigo mi daño, entonces yo quiero que tú vengas y maldigas al pueblo de Israel, fíjate, cuando Dios le dice yo quiero que vengas y bendigas a mi pueblo, sí, Balak le dice yo quiero que lo maldiges, y ahí va Balán entre chiche y limonada, lo bendigo, lo maldigo, lo bendigo, lo maldigo, y ahí va, en la burra esa, montada en el asma, y ustedes saben la historia, ¿verdad? el asma se detiene, como les pasa a esos burros, no, no me estoy reullendo a gente, estoy reullendo al burro, y no quería caminar y empieza a azotarlo, tres veces, ¿cuántas veces se volvió Moisés? fíjense que la burra estaba viendo un ángel que estaba pidiendo, y el hombre de Dios no miraba el ángel, solo la burra, que no quería caminar, azotar un mensaje que Dios está dando, es querer azotar a Dios, ¿me la escuchó? y se la dibujó, hasta que pasa todo lo que usted sabe, de pronto, de tanto azotar, de que no sé qué, el burro le habla, el burro le habla, y le dice, ¿por qué me azotas? no estás viendo lo que está allá al frente, y el man no mira nada, o sea, en la iglesia encima del burro, que no mira lo que Dios está hablando, o sea, voy a repetir, en la iglesia encima del burro, encima del burro, que no entiende lo que el burro está viendo, porque la iglesia no la ve, porque va en su mente, lo bendigo, lo maldigo, lo sigo, o lo dejo, aleluya, habla Señor, que tu pueblo escucha, mejor no me está saliendo esto, mira, hay situaciones en la vida que Dios te está hablando, aunque sea por un burro, no, es que no puede ser por un burro que me hable, Dios tiene que venir en visiones, en sueños, aleluya, pero Dios habla por los burros, ¿me está entendiendo? hay burros, que ven al ángel hablando, pero hay gente que se cree ángel, que lo único que ve es el burro del venido, y no escucha a Dios, y la historia continúa, entonces, fíjese lo que dice Balak el rey, si tu vienes y maldices a este pueblo, yo te voy a dar muchos regalos, te voy a reconocer como un hombre importante, y te voy a poner en tu mesa lo que tú necesites papá, para no cansarle con la historia, ¿no? cuando hay gente que se empieza a arcar así los oídos y la gente hace que está volviendo, entonces, resulta que entre cuatro capítulos bíblicos, 21, 22, 23, 24 y 25, cinco capítulos, Dios le dice a Balak, yo te mandé para que me digas no puedo, la gente está diciendo que lo malditas, así que, piensa bien a quien vas a obedecer, al final Balak bendice al pueblo de Israel con muchas situaciones y problemas, lo bendice, pero aquí viene el punto, cuando vamos a Miqueas capítulos 6, versículos 5 y 8, de números hasta Miqueas, hermano, es una vida entera, son años de años de años, no son un par de meses y miren lo que el profeta Miqueas en el capítulo 6, del verso 5 al 8, dice así, pueblo mío, cuando Dios dice pueblo mío es el pueblo de Dios, o no, si, acuérdate ahora que aconsejó Balak al rey de Moab, rey de Moab, perdón, y que le respondió Balán y coma, y aquí viene esta parte, otra vez, otro pueblo, otro lugar, desde, diga conmigo desde, aquí le voy, Marco camina desde el piano, cuando yo digo desde, desde, es que aquí empiezo, aquí empiezo, ¿sí? o sea, desde el piano, desde el sitín, hasta Gilgal, desde el piano, hasta, la batería, y en la jornada que yo comienzo desde hasta, diga conmigo desde, punto de partida, hasta, es lugar hacia donde me dirijo, ¿correcto? mire, yo no digo del piano a la batería y resulta que desaparecí, puña, aparece aquí, no es un acto de magia, es una jornada, es un camino, es un esfuerzo, es un movimiento, desde hasta, desde hasta, es todo un proceso, desde hasta, aquí empiezo, aquí voy, todavía no termino, pero me acerco hacia donde voy, entonces, desde sitín, ahora mire, dijimos que Moab era una mentalidad que no acesa al propósito de Dios, una posición equivocada, ¿sí? mire, sitín, significa, creo que ahí lo tenemos, sitín, es una posición mental, equivocada, con respecto al propósito de Dios, o sea, Moab, posición equivocada, sitín, es un lugar, donde sé, conozco, y hasta podría decir que hasta cierta forma entiendo, lo que Dios es, lo que Dios quiere, lo que Dios necesita, que yo haga, pero no me salgo de allí, porque estoy en una posición equivocada, donde no desconozco su propósito, ni su voluntad, pero mi voluntad, está primero que lo que tengo que hacer, sitín, es un lugar donde mi voluntad, está primero que el propósito, sitín, es un lugar donde mi mentalidad, crea costumbres, que esas costumbres, se convierten en leyes, y esas leyes, se convierten en argumentos, y esos argumentos y leyes, se convierten en fortalezas, que no puedo derribar, ¿está aquí? Sería casi imposible repetir exactamente, literalmente, lo que acabo de decir, pero espero que lo vaya seguido, entonces, desde sitín, hasta Gilgal, ¿sabe qué significa Gilgal? Gilgal significa posición correcta con respecto a la voluntad y propósito de Dios, ahora mire esto, solo vamos a ir a esto, no vamos a leer todo, número 25.1, número 25.1, no me pierda todavía el hilo, voy como un back and forth, como un adelante y atrás, como esas películas que te ponen lo último, pero luego te van a la primera para ver por qué están en lo último, exactamente así voy, entonces, número 25.1, mire, no, 25.1, número 25.1, estamos hablando de que Miqueas le dice, acuérdate, acuérdate, rey, Balak, lo que Balán le aconsejó a él, o sea, no malditas este pueblo, sal de ese asunto y únete al propósito para que el propósito al no cumplirlo, escuche esto, abra los ojos de su entendimiento, para que el propósito al no entenderlo, no se convierta en tu destrucción, el propósito de Dios es que vos, Balak, te arrepintás, reconozcas que estás mal, que contra Dios no vas a poder ni contra su propósito, está establecido y él lo va a prosperar, quien sea quien sea que tú eres, nunca serás mayor que eso, así que yo te aconsejo que te arrepientas, bendice al pueblo para que tú seas bendecido, porque si estás en contra del propósito, ese propósito de Dios te va a aplastar en lugar de prosperar, ¿me estás entendiendo? te estoy hablando a vos en esta mañana, ya no estoy hablando ni a Rey acá porque ni me interesa ni lo conocí, te estoy hablando a vos, ¿cuál es tu posición? Balán, el burro, ¿me explico? ¿me estás entendiendo? miren lo que dice número 25.1, estoy ahora como a casa, volviendo a la historia otra vez, miren lo que dice, moraba Israel, ¿en dónde? ¿quién era Israel? así rápido, ¿quién era Israel? ¿y dónde moraba? no es que lo visitó papá, no es que se fue al bailecito el fin de semana, no, era el dueño de la discoteca, dice que el pueblo de Dios vivía, ¿dónde? no me pierda el punto, el pueblo de Dios, no dijo que el mundo, no dijo que la ramera, no dijo que el asesino, no dijo que el homicida, no dijo que el violador, no dijo que el que viene saliendo de la cárcel, dice que el pueblo de Dios vivía en una posición que no se accesaba al propósito de Dios, ¿me está entendiendo? porque el mensaje no es para el mundo, es para el pueblo de Dios, hermano, yo quiero ir a salvar al alma, salva a tu familia primero, yo quiero ir a rescatar al alma, rescata la tuya, porque con tu alma rescatada, tu misma presencia que es la de Dios, va a rescatar otra sin que hablas tu boca, porque tu ejemplo y tu forma de vivir, la gente va a decir que tienes tú que yo quiero, hoy por hoy usamos púlpitos y micrófonos para decir mucha basura, para poder como motivar a la gente que acepte a Cristo, yo no te motivo a que aceptes a Cristo, yo te motivo a que vayamos a la cruz y muramos ahí para que resucitado con Cristo te conviertas en la iglesia que Dios te espera hoy, entonces no tengo que batallar para invitarte el domingo porque vas a estar aquí tocándome la puerta que lo abra porque yo aquí estoy a las 8 pero llegamos no estoy contra nadie no estoy juzgándote estoy predicando el mensaje que es Cristo donde moraba el pueblo de Dios en una posición equivocada pero era el pueblo de Dios sí pero sin manifestación reuniéndose a tener cultitos por un motivador de la cual no soy para que me lleve un mensaje motivador de que yo todo lo puedo en Cristo aleluya ya veíste todos los tres versículos anteriores a eso de todo lo puedo de Cristo que me fortalece te invito a que lo leas porque Pablo dice todos los pueblos de Cristo pero lees tres versículos antes dice en necesidad en abundancia en enfermedad en salud porque no lo lees en salud en riqueza en pobreza en persecución y en paz y experimenté todo eso y me di cuenta que en lo bueno y en lo malo soy más que vencedor en Cristo me explico lo que te estoy diciendo de verdad el pueblo de Dios moraba en Sitín que hace un pueblo de Dios en una posición equivocada cantar alabaré alabaré yo le cuento esto porque es verdad yo he sido pastor yo creo que desde que estaba en el vientre de mi madre pero pobre siempre yo si a mi me gusta sufrir pobre mi mujer y no le miento hay un hermano ahí muy lindo el hermano pero él cantaba es más para los que lo conocen pero no voy a decir el nombre y cuando cantábamos Juan yo el número de los resmidos todos alababan al señor él yo lo oía porque yo no había sido músico y él decía Juan yo el número de la lotería y todos y todos le rungaban al 23 y yo le rungaban me está entendiendo oigan que predicado tan bonito y tan largo ¿dónde está? ¿sabes cuál es el problema de estar en el lugar equivocado? ¿sabes cuál es? siento el pueblo de Dios mire y el pueblo empezó a alabar al señor grande es el señor que adonde el universo danza y no empezó a fornicar con las hijas de Moab hermano no está hablando de sexo es que es el problema no entendemos hombre uy hermano empezaron a tener sexo no está hablando de sexo fornicar es hacer alianzas que no nos pertenecen según nuestra posición y naturaleza no está hablando de sexo o sea hay gente que no tiene sexo ilícito y es un fornicario porque en su mente tienen una doctrina equivocada una palabra equivocada un Dios equivocado y conceptos de lo que es ser un hijo de Dios equivocado y es un adúltero y es un fornicario sin nunca meterse con la vecina ¿me está entendiendo? pues de gobierno yo no soy usted empezó a fornicar empezó a hacer alianzas con las hijas de Moab con gente que tiene una mentalidad que no está en el propósito de Dios por eso yo le digo a la gente mire yo he experimentado esto con los pastores yo le digo a la gente mira deja de tomar y si deja de tomar deja de tomar tanto y si deja de tomar tanto mira deja de bailar tanto y deja de bailar tanto pero cuando yo le digo deja de hacer amigo ahhh para que yo lo conozco y te que estoy así mira no si es el único que me escuche mira me explico fornicar en este sentido es tener alianzas con personas que no están en el propósito de Dios y no solo no están en el propósito te invitan a ni siquiera ver el propósito de Dios en tu vida estaban en una posición equivocada con gente y relaciones equivocadas ya no le gustó va silencio toda la el burro va a hablar por lo menos así que se rían porque si no lo hago más serio y completo el machete vamos bien santo Dios cuando decimos vivir en la posición equivocada lo primero que nos ocurre es que nuestra mente ligada a nuestra alma se convierte en nuestra consejera y creemos que la voluntad de Dios es hacer todo lo que a mi me conviene cuando tu no estas conectado con Dios ya te lo dije a los que han venido anteriormente nosotros alguien que te diga yo quiero que tú tengas una relación con Dios dígale te reprendo Satanás aleluya me gusta decir las palabras porque como nunca me sale hasta ahorita la oigo pero como yo siempre lo digo yo necesito tener una relación con Dios una relación con Dios en dos personas y como son dos personas son dos mentes distintas y es dificilísimo acomodarse a otra persona ¿si o no? Dios no quiere una relación con Él Dios quiere una comunión contigo porque una comunión es de dos hacemos uno tenemos la mente de Cristo el Espíritu de Cristo la gracia de Cristo no somos unos pecadores redimidos yo soy pecador pero Él me perdonó pero yo sigo el pecador porque Él me sigue perdonando aleluya el que ha nacido de nuevo no peca el que ha nacido de nuevo vence al mundo me explico vos no venís aquí para que yo saque el campeón que hay en ti vos no tenés ningún campeón adentro el campeón es Cristo y yo le creo a Él perdón ya me eché encima no sé cuántos nunca me falla eso es que hoy lo puedo hacer cuando nuestra alma sin Cristo está en sin fin eres hijo de Dios no sé eres un escogido por Dios no tengo duda de eso eres salvo sí perdonado sí reconciliado sí justificado sí eres un hijo de Dios no sé porque cuando está ligada nuestra alma y esa alma es la que me aconseja entonces pensamos que la voluntad de Dios es lo que me conviene lo que me gusta lo que nos engrandece todo lo que no me incomode esa es la voluntad de Dios pero mire esto para que Jesús fuera glorificado fue llevado al desierto ya esto lo he dicho muchas veces yo te quiero glorificar te voy a llevar al desierto no lo llevó a la ciudad de Jerusalén para que la gente lo exaltara para que le dijera oh si tú eres el hijo de Dios oh yo quiero aceptarte porque qué barbaridad la gloria que veo en ti increíble no el padre no lo llevó a la fama lo llevó al desierto entonces la voluntad de Dios la voluntad de Cristo yo le voy a ser sincero mi hermano y aquí tal vez es duro lo que voy a decir yo no me acuerdo en mi vida de Marcos tengo 59 años encima ya no me acuerdo nunca que cuando Dios me haya pedido su voluntad es algo que a mí me guste a tal día yo no me acuerdo no me acuerdo que cuando Dios a mí me ha dicho esto es lo que yo quiero que haga estaba diciendo Marcos no eso es lo que yo esperaba lo vi a Dios aleluya qué alegría siempre la voluntad de Dios en mi vida ha sido algo que no quiero hacer que no me gusta que no me parece que no me cierran los números ¿me está entendiendo mi hermano? cuando el padre le dice a Jesús este es mi hijo amado en el cual yo siento complacencia en él revise en qué momento de Jesús se lo dice cuando Jesús prácticamente está destruido destruido en su humanidad pero glorificando al padre en su propósito aleluya porque sabe lo que dice Jesús si me libro de esto resucitaré en Cristo y cuando yo resucite en Cristo esa es la gloria que no puede ni las puertas del infierno prevalecer ante mí ya no habrá un pilatos que decir al padre donde voy ni un Judas vendiéndome ni un Pedro negándome ni un Pablo persiguiéndome porque el Cristo glorificado es el cielo mismo en la tierra con toda la potestad del padre eso es lo que Dios espera que nosotros desarrollemos aquí antes de irnos entonces si no te gusta probablemente eso sea la voluntad de Dios si no te acomoda bien precisamente eso es lo que Dios quiere vean mi hermano se lo garantizo a menos de que yo haya sido un adoptivo de Cristo odiado y usted sea el preferido pero a mí ay hermano me ha tocado las duras y las secas por hacer el propósito de Dios ¿qué le pasó a José? odiado por su familia vendido despreciado metido en un hueco a 120 grados centígrados de ahí lo sacan y lo llevan y cuando ya estaba bien lo meten a la cárcel a la cárcel en la cárcel estuvo siete años papá no fueron dos meses para luego de ahí salir y ser el segundo más importante de esa ciudad porque la voluntad de Dios no parecían que las cosas y ¿saben qué es lo que más ustedes siete veces en toda la historia de José que donde le estaba yendo de la patada mi hermano ¿saben cómo termina el versículo? y Jehová estaba con él ay pues no esté conmigo mi hermano porque si así es estar conmigo ay Dios mío dice que estaba en la cisterna ahí muriéndose del calor y de la sed dice que Jehová estaba con él no puedo guau gracias no tendrás un vasito de agua con hielo por favor no podría hacerme la corona antes de de subir al cielo con limoncito y sal por favor para no deshidratarme es que yo no puedo decir esto hermano así que aguante y se lo llevó y fue metido y dice y Jehová estaba con él uy gracias que barba que compañía y dice que ganó reputación y lo pusieron ahí en la casa cotifada y dice y Jehová estaba con él ay que bien y luego dice que aquella mujer dijo lo que dijo lo agarraron lo metieron a la casa y Jehová estaba con él y él estaba picando piedras y Jehová con él aleluya y luego cuando fue el segundo dice y Jehová estaba con él voy a decirte algo que hoy se me vino así en esa revelación de la pastilla usted sabe que hemos escuchado mucho esto Dios no llega tarde ¿se acuerdan? y todo el mundo oh Dios ¿quieren que le diga algo? Dios nunca llega temprano Dios nunca llega tarde o sea nunca llega Él siempre está esa te la regalo por lo mismo gracias a ver Dios siempre está no llega Él está el que no lo ve es el que está montado en el burro y el que está montado en el burro es el profeta aleluya por eso cuando le diga burro usted diga amén ya no es una ofensa es un ministerio profeta aleluya ¿cuándo ha visto usted el burro Marcos Murillo? usted dice apóstol profeta ungido grande evangelista nadie dice el burro viene a predicar ¿me explico? el burro es el ministerio más sagrado del antiguo testamento y nadie quiere ser burro pues en las manos de Dios yo quiero ser el burro y dejar de ser el profeta porque el profeta valió queso hasta aquí ya no vamos cinco minutos dice el espíritu que tengo ya terminé ya terminé en que él dice así no tengo más aleluya yo quiero que se vaya con esto en su corazón más bien llévate esto en el corazón que Dios puso en ti llévate en la mente de Cristo esta verdad ¿me explico? ¿sí me doy a entender? la voluntad de Dios no es siempre lo que queremos y nos gusta si de plano topamos con la bendición de que nos guste dale con todo papá yo le platicaba este hombre tiene años de conocer me dice que está detrás de la cámara así feíto y todo hubiera que el señor el señor lo ha hecho con el burro algo especial y yo le decía esta mañana vos que acordás de mí algún día que me viste de pastor tener un servicio sin que yo cantara y me dice no y le digo vos crees que eso es fácil para mí mire mi hermano yo toqué con músicos y él sabe que no miento bueno Juan López me viste algún día tener un servicio sin música teníamos dos ministerios de alabanza dos servicios del domingo porque la gente no cabía y hermano se pedían por tocar y este tiempo Dios me ha dicho música no importa que mañana porque yo estoy antes y después de ella porque yo me muevo como sin ella para la transición que estamos a punto de tomar a nadie le puede costar más que a mí este mensaje si usted revisa las notas y pídaselo allá a Ashley aquí hay cosas que yo dije que aquí no están han sido inspiradas por Dios en el momento que estoy hablando este mensaje no era con la intención de avisarles algo se lo prometo que no pero fue la temática que sirvió este mensaje y creo que es el Espíritu hablando a nosotros en esta mañana empezando por mí la voluntad de Dios no es lo que nos acomoda bien es más las amas de casa aquí yo soy enfermo pregúntele a mi esposa un enfermo de la limpieza ella ha sufrido conmigo mire yo estoy en un supermercado y díganle y pregúntele a ella que está aquí yo estoy en un supermercado y yo veo están todos los libros y veo un libro así y yo paso y yo me devuelvo y pongo el libro así porque a mí me entorba ver las cosas más puertas yo soy enfermo de la limpieza trabajé en un taller aquí con el hermano y esa era mi bronca porque yo no me llevo bien con el desorden ni la suciedad porque recuerde como es arriba es abajo como es adentro es afuera si a usted le gusta el desorden hay algo desordenado en su mente perdónenme pero así es y mire mi hermano yo creo que estamos en un punto donde cuando la voluntad de Dios no se trata de darnos el gusto que queremos ni lo que quisiéramos las amas de casa que están aquí me pueden ayudar con esto para cambiar el orden de una habitación que es lo primero que hay que hacer bueno querer hacerlo pero usted no puede ordenar diferente algo si primero no hace un desorden o no cualquier arreglo de la casa es un desorden hermano vamos a pintar es una movedera de cosas hermano que no se da cuenta cuántas cosas tiene hasta que se le ocurre hacer algo si o no o sea para ordenar hay que desordenar muchas veces es lo que Dios quiere que nosotros hagamos que parece que nos está desordenando pero no nos está reordenando si Moabita significa una mentalidad que no acepta el cambio porque está cómodo como está quiero despedirme de las personas que nos miran mando un saludo a todas esas gentes seguidores ya tenemos 100 100 seguidores fijos que nos están mirando empezamos como con 5 tenemos 100 seguidores fieles Leopoldo que es un doctor por ahí me mandó un mensaje un día de estos Leopoldo hace mucho no te veo el aprecio siempre está de parte de mi familia gracias y gracias por seguirnos Nelson gracias porque es un aferro un seguidor en Costa Rica mi sobrina Carol y bueno no quiero empezar a tratar de recordar porque se me va a escapar un hombre y no quiero decir solo nombró los importantes para nosotros todos son importantes gracias tenemos una congregación por así decirlo virtual más grande que la que tenemos aquí gracias a todos los alemanes que nos ven alemanes no pastores alemanes no no estoy hablando de los perros pastores alemanes los alemanes tenemos más de 2000 seguidores en Alemania lo es imagina yo hablo alemán tenemos en Japón creo no y en muchas partes hermano que nos están mirando y me miran a mi los miran a ustedes porque dicen no se que supuestamente como es el pastor de la iglesia yo no se si decir eso es cierto pero parece que bueno tengo algunas situaciones en que no estoy ni de acuerdo pero bueno pero me despido de ustedes bendiciones espero que esta palabra nutra sus vidas de la manera espiritualmente que queremos que den el blanco en nuestra alma para convertirnos en esa persona en ese hijo obediente no pidiendo ser saturado por el espíritu sino manifestando ese espíritu que nos habita muchas gracias recuerda esto provoque ser el domicilio de la presencia de Dios continuo en su vida gracias y me despido de ustedes muy bien el próximo domingo cuando dije antes para que se le quede yo voy a